Propongo un desafío. Realizar dos acciones. La primera, cantar la canción Cumpleaños Feliz. Y la segunda acción, escribir el número 10. Para eso, pon pausa en el video. ¿Listo? ¿Pudiste realizar las dos acciones? Cuéntame, ¿cómo te fue? ¿Pudiste cantar la canción Cumpleaños Feliz y escribir el número 10? Muy bien. Y dime, ¿en qué te demoraste más? En cantar la canción, ¿cierto? Eso tomó más tiempo. ¿Y en qué te demoraste menos? En escribir el número 10. ¿Te das cuenta entonces que hay actividades que demoran más tiempo que otras? ¿Qué hay algunas que toman poco tiempo y otras mucho tiempo? Bueno, seguiremos practicando con otras actividades. ¡Excelente! Te felicito por la actividad que acabas de realizar.